¡Suscríbete al canal! Entonces, el problema que estoy teniendo ahora es que, como dije, mi hermano se va a trabajar a Inglaterra, se va en junio, entonces tengo que explotarlo el máximo posible este mes antes de que se vaya porque hacer esta obra solo es muy difícil. Entonces, antes de que se vaya vamos a adelantar todo lo que podamos y estamos ahora mismo con la obra del estanque. Como os dije, esta zona, fijaos que estoy entre las estanterías de bonsai, todo esto antes era intransitable, ahora es un poco menos intransitable porque todo esto era una zanja de tierra. Ahora le hemos puesto ya el hormigón, está puesto el mallazo de serralla, ya hay una pasarela, ya se puede andar por aquí antes que había que saltar. Este cordelito que veis aquí es el nivel del agua, esta es la altura exacta que va a tener el agua por aquí. Esto es un río que desemboca, o sea que nace en un estanque y desemboca en otro estanque. Que va a ser muy bonito porque las carpas van a pasearse entre las pasarelas, entre las estanterías de bonsai, en un río que va a ser serpenteando entre las estanterías. Va a ser algo muy bonito, muy diferente y a mi me gusta mucho, pero es mucho trabajo. Así que yo en Facebook y en Twitter estoy poniendo el enlace al foro del 5-1-6 Club, donde podéis registrar todo o podéis verlo sin registraros para que veáis la evolución de lo que es la obra. Hoy vais a ver la creación de estas dos pasarelas, hemos empezado con la tercera, ya está el río prácticamente terminado a falta del estanque profundo que es donde yo me desfenestré. Así que, un poquito de paciencia. Este sábado prometo vídeo. El domingo, gracias Coco, el domingo vamos a hacer un muro que hay aquí, que es donde se me rompió el cañizo, que también lo sentí una vez. Esto es un poco catastrófico todo. Entonces vamos evolucionando, vamos trabajando mucho para que solo haya que hacerlo una vez. El muro lo vamos a hacer una vez nada más. Así que, Coco, ya. Así que vamos a trabajar muy duro en la obra, porque aparte esto es bueno para vosotras y para vosotros. ¿Por qué es bueno para ti? Muy fácil. Porque una cosa que dejé de hacer al principio de los vídeos, mis primeros vídeos, lo veis que estoy por los pasillos hablando al lado de mis árboles y tal, y ya luego hubo un momento en que me coloqué solo en un sitio. Esto es un caracol. Me coloqué solo en un sitio porque estábamos con la obra. Entonces, en el momento que termine la obra y vayan por aquí todo el río, los nenúfares, y esté todo bien, todo bonito y todo enseñable, haré los vídeos, un vídeo que me habéis pedido siempre, que es que os enseñe mis instalaciones, mi colección de bonsais. Quiero hacer un vídeo que sea yo paseándome por mis instalaciones para presentaros mis bonsais y daros un paseo, una visita guiada por aquí. ¡Hola, mi hermano! Así que, por mi zoológico botánico. Fijaos lo que hace Romeo si no le hago caso, ¿verdad? Pues eso, con esta entrañable carantoña de Romeo os dejo el sábado vídeo. ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!